Policías del grupo de apoyo y de la seccional primera de minas realizaban patrullaje de rutina por las inmediaciones de Enrique Lados y Florencio Sánchez cuando notaron a un hombre en actitud sospechosa que al notar su presencia se descartó de un objeto, por lo que fue detenido para identificarlo. Se pudo establecer que el detenido había despojado a un transeúnte de su celular mediante amenazas con un arma blanca y posteriormente se había dado a la fuga. Lucio Ramos Liñán, de 25 años, poseedor de siete antecedentes penales, fue trasladado a una sede policial y posteriormente puesto a disposición de la justicia, donde se dispuso su condena como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de hurto especialmente agravado a la pena de 15 meses de prisión de cumplimiento efectivo.